Chiclayo Ósalo, Terrico, Chiclayo Fiora, y sigue el sabor, la gente de Pimentel, Concepú, Reque Portoelpe, Micales Baratín, Motupe Olmos, Borrome, San Miguel Trujillo, la ciudad de la eterna primavera, y van a ser. ¿Por qué ausiento tus labios besándome? ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome si tú no estás aquí? ¿Por qué estás lejos de mí? Dime por qué, mi amor. ¿Por qué ausiento tu voz llamándome? ¿Por qué ausiento tus manos tocar mi piel? ¿Por qué te imagino tanto? Dime por qué, quiero saber si tú también sientes lo mismo que ayer. ¿Por qué no vuelves mujer? Dice, pasa ya mi amor, no seas así, en mi corazón no puede más sufrir, pasa ya mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado, no me dejes así. ¿Por qué, mi amor, no seas así? Que mi corazón no puede más sufrir, hasta ya mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado, no me dejes así. ¡Enrico! ¡Lugricentro, Aro, lo mejor! ¡Huachipa, Avenida Las Torres! ¡Atenida Elizabeth! ¡Sauro, Sura, Rijande! ¡Vladina Aurente! ¡Y familia! ¡Lugricentro, Aro! ¡Buenas! ¡Reinos! ¡Familia Gabriel! Manos, manos arriba Manos, manos arriba Manos, manos arriba Manos, manos arriba Las manos Arriba Los brazos Arriba Las chelas Arriba Chelenos Arriba Solteros Arriba Arriba, solteras, arriba, huachipa, arriba, y las solteras un grito. Para la familia Gabriel, para Angie Pared y Nancy Norma, Rosario, para Cintia. Y será para la familia Gabriel, la familia de Venezuela, gente de Abancay, para mis amigos de Andahuaylas, y para gente rico norte, Chiclayo, Chiclayo y todo el Perú, porque tu amor, para Karina, la familia Agüero, familia Berrocal, salud, salud, familia Gutiérrez, la señora Rosita, César, Sufriendo estoy, desde el día en que te fuiste, Mis ojos lloran, al no verte a mi lado, y pensar que te di mi cariño, y mi amor fue solo para ti, y pensar que te di mi cariño, y mi amor fue solo para ti, pero siempre, siempre me engañaste, jugaste tú, con mi sincero amor, nunca pensé, que tu amor fuera una mentira, que destrozó mi corazón. Sufriendo estoy, desde el día en que te fuiste, Mis ojos lloran, y pensar que te di mi cariño, y pensar que te di mi cariño, y mi amor fue solo para ti, Pero siempre, siempre me engañaste, jugaste tú, con mi sincero amor, nunca pensé, que tu amor fuera una mentira, Que destrozó mi corazón. Yo no quiero agua, yo quiero cerveza, yo no quiero agua, pero yo quiero cerveza, Una chelita, dos, chelita, tres, chelita, 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 La familia Tobar Lorena gozando La familia Arroyo Seguimos Seguimos disfrutando Saludos para Daniel Vamos a gozar Suena Para Daniel y para Lucho ¡Gooza! ¡Vamos Lorena! ¡Familia Tobar! ¡Ay! ¡Así! Para Jessica Rosario Para Luisa, para Issa ¡Cómo dice! ¡Cantamos todos fuertes! Sale el sol Por hoy la mañana Miro en su ventana Mis penas de amor Sufrir Llorar Por un amor Que no comprende Penas La solo pena Me ha dejado Me ha dejado Tu querer Penas Tan solo pena Me ha dejado Tu amor Y si algún día Me voy Y hay más allá En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviremos En el cielo ¡Se acuden! ¡Asá好吧! ¡Se acuden! ¡Se acuden lo merecen lo merecen! ¡Iu quiero ver este noche! ¿Dónde sean las mujeres solteras? ¡Con las manos arriba! ¡Arrindo! 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 ¡No se lo averén! ¡Nos h chu amarr fazem! ¡Nos histan! ¡Un silвидo sobre la mura! Disfrutalo Sale el sol por la mañana, miro en su ventana mis penas de amor Sufrir, llorar por un amor que no comprende Pena, tan solo pena, me ha dejado tu querer Pena, tan solo pena, me ha dejado tu amor Y si algún día, mejor que el mar salas En el cielo, yo te espero, y muy juntos allá viviremos En el cielo, yo te espero, y muy juntos allá viviremos ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Eres la ladrona que me robó, el corazón que yo guardaba para mañana, tú, con qué razón, sin consultar, no hiciste amar, pero que la vida me enamore de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy cuidado, trátalo bien, si lo has robado, quiere, me ama, me besa, mi amor. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado, quiere, me ama, me besa, mi amor. Y esta noche donde está la gente enamorada, los que creen el amor, que vive el amor. Tú eres la ladrona que me robó, el corazón que yo guardaba para mañana, tú, con qué razón, sin consultar, me hiciste amar, pero que la vida me enamore de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy cuidado, trátalo bien, si lo has robado, quiere, me ama, me besa, mi amor. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado, quiere, me ama, me besa, mi amor. Dominil. Dominil Tomar. Dominil Dominil. Dominil Eddie Otelle. Dominil es. Dominil cheap and all those things as we are not. Con una cerveza Y otra cerveza Trate de olvidar Pero inútil fue a esa mujer Cambio por un robo Porque más fuerte es Como mi olor Desde que se fue Si esa mujer Solo una, solo una Vamos a tomar Vamos a brindar Vamos a tomar Oye chao Vamos a tomar Con una cerveza Y otra cerveza Trate de olvidar Pero inútil fue a esa mujer Cambio por un robo Porque más fuerte es Como mi olor Desde que se fue Si esa mujer Nunca yo traté Buscar otro amor Para olvidarla Que se haya que fuera La primera y única En mi vida Y por ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré Una cerveza Por amor Por amor Y por ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré Una cerveza Por amor Oye Jarty Vamos a brindar Vamos a tomar Por esa noche La rete Ahora La directiva De Santa Rosa Y Guachipa Para el señor Ronald Panota Señor Roberto Sánchez Señor Miguel Lago Salud, salud Cecilia Ricra González RG Bento Díselo Las manos Arriba Los brazos Arriba Las chelas Arriba Vamos a cantarnos De esa noche de amargura Quiero embriagarme De pena, de pena Por esa mujer Y aunque trate de olvidarla Pues tomando y tomando Y no te enteras No la olvidaré Sí, mi amor Sé que lloraré Amor, amor Sé que sufriré Y ese que se corrido Se la sabe Todo el mundo Cántalo fuerte ¿Cómo dice? No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Suelten Suelten Disfrutando La familia Chávez La familia Lucía De la gente de La Bolina De Rico Yo quiero ver esta noche ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está la chibolita De 30 años? Las jovencitas De 40 La chibolita Que está buscando colágeno La chica de 50 Oye La chibola de 60 ¿Dónde está? Se ha quedado dormida ¡Vamos! ¿Y dónde están las quinceañeras? La chica de 15 Y ahora Presentamos otro La chibolita ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Muchas! ¡Suele! ¡Es solo el Tío Pantar! ¡Suele! 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 Los vidros se cerren, la gente se presta a trabajar Correros se flean, donde el enfermero es su capital Y están tirando su reloj, y mientras que el micro no cero Impulsan sus pistoles llamados perros ¡Sentando, sentando, 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 sentando! ¡Arriba la cobertura! ¡Vamos a la cima, todos te despegan! ¡Sentando, sentando, todos te despegan! ¡A la cima! ¡Vamos a la cima! ¡Felicidades! ¡Selven con más ricos al rey! La regaladora, el cañón, la cantor de Dios ¡Vuelven a pensar! ¡Juntos hermanos vamos a bastar! ¡Para llegar! ¡Aga para conquistarte! ¡Bienso para quebrarte! ¿Mi vida van a vivir la punta aquí? ¡Aga para conquistarte! Tu corazón para adquirirte, mi vida para vivir la culpa Vamos a la cima, todos quieren mirar Recuerda el camino, todos quieren mirar A la cima ¡Felicida! ¡El rincón, el rincón, el rey! ¡Este que haya llorado, el negro va a encontrar su rincón! ¡No vamos! ¡Vuelve a empezar! ¡Muchos segundos vamos a pasar! ¡Para llegar! ¡Sí! ¡Ayú! ¡En la vista con calma! ¡El show del tío! ¡Pauca! ¡Su último video de Pauca! ¡Ja, ja, ja!